En una preciosa tarde de sol, el sábado, en el polideportivo se jugaron los partidos de inferiores. La octava cayó, empató 2 a 2 frente a Central Córdoba de Pilar. La séptima empató 1 a 1. La sexta ganó 2 tantos contra cero. La quinta 4 a 0 y la cuarta hizo lo propio 2 a 0. Esto nos decían los chicos de la quinta división después de haber terminado en triunfo su partido 2 tantos contra cero. El partido estuvo muy lindo, muy parejo. Gracias a Dios nos dio el resultado de poder ganar. ¿De qué jugás Iván? Conta de la gente. De defensa de 2. Bien, hace mucho que jugás de 2, ¿desde la séptima o has andado por todos los puestos? Andado por todos los puestos. El juego de carril o por izquierda de 10. Estuvo lindo el partido. Como dice acá Iván, fue muy parejo. Y tratamos de conseguir los 3 puntos y ahora tratamos de llegar hasta el punto de la tabla para lograr lo que queremos, salir campeones. Totalmente, eso es lo que todos quieren. Ahora hay muchos rivales que van a buscar lo mismo. ¿Qué dice Hugo con respecto a esto? ¿Qué les enseña el profe nuevo, el profe Hugo? ¿Cómo están viendo su laburo? Dice que estamos bien, hay cosas para mejorar, como un poco la delantera, que tiene que acercar más y corregir todos los errores que tenemos. Bien, el grupo está unido, está fuerte, están con ganas después de empatar con Botorrales. Habían arrancado medio bajo, pero ya han llegado a los triunfos. Por suerte, clasificamos, empatamos el clásico y ahora vinimos con todo para ganar este y llegaron los 3 puntos, dejaron los 3 puntos en casa. Y este fue un partido muy parejo, como casi todos los equipos, que todos quieren conseguir llegar a la gran final y todos lo van a luchar por eso. Bueno, viendo algo bien paradito desde atrás, los que saben de fútbol dicen que el que juega desde ahí es el mejor puesto que tiene en la cancha. Ya lo va a sorprender, como sea más grande. ¿Cómo ves el equipo? ¿A dónde tiene que mejorar? ¿Qué te parece a vos? Para mí tiene que mejorar un poco la delantera, porque por ahí llegamos mucho, pero no podemos convertir. Eso es lo único que tenemos que mejorar y sobre todo el profe nos pide que le pongamos mucha actitud. Gracias, un saludo para mi familia. Un saludo para mi hermano, que no pudo venir a verme, igual que mi mamá. Suerte y un saludo para toda mi familia. Un saludo para mi mamá, para mi hermano y mi papá, que está trabajando. No, 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 no. No, 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 no.